Digo siempre, es un viaje, yo no me quedo en Australia y muy probablemente si ellos se van para Australia tampoco se van a quedar, pero es una experiencia que merece la pena hacer. Y la gente que vive de experiencias y que se toma la vida como una experiencia es muy poca, ese es el tema. ¿Por qué crees tú que hay gente que no viaja, que no sale de su país, que no le interesa? ¿Por qué crees que pasa eso? ¿Por qué no conocen? Yo siempre le digo a mis amigos, es que tú no lo haces porque nunca, o sea, tú nunca lo has hecho porque no sabes, del momento que lo hagas va a ver lo fascinante que es. ¿Tú crees que esto es para todos o que simplemente hay gente que nunca lo entenderán? ¿Por qué ellos no son así? Sí, te lo he dicho, es que salir, bueno, es que viajar es un poco salir de una zona de confort y todos quieren una vida como muy confortable, llena de confort, es así, es así para todos. Salir por la primera vez es que no es fácil, hasta yo todas las veces que salgo de un lugar, aun para estar en el mismo país, aun cuando me moví desde Keynes hasta acá, como todas las DCM se me pone como la piel de gallina, es algo nuevo, es una experiencia nueva, aunque sea en el mismo país, aun que sea en el mismo viaje. Es una manera de salir de la zona de confort, viajar por la primera vez con otra persona, es salir de la zona de confort, y comprar un coche y la responsabilidad de un coche, de un seguro y de otra persona, porque tienes que convivir con otra persona, con la cual estás compartiendo, lo decimos, el transporte, es muy difícil, es salir de la zona de confort, es algo nuevo, absolutamente nuevo. Gente que no es tan extrema como nosotros en los viajes, gente que por ejemplo, animarse a, no sé, a sacarse un tour de una semana por Europa, algo fácil, digamos que cualquiera, no cualquiera, pero en Chile gente con situación económica, ponte tú a alguien, no sé, de 55, por decir, alguien que toda su vida ha trabajado, que tiene sus ahorros, que puede darse el lujo de contratarse un tour de 10 días, algo fácil, y no lo hacen, y teniendo el dinero, ¿qué crees tú que no...? Un viaje así, no estoy diciendo una odisea como la que vivimos nosotros, estoy hablando de un viaje de 10 días. Pero ves, pero ves, en nuestra cabeza, no es lo mismo que en su cabeza, ¿sabes lo que quiero decir? Porque en nuestro punto de vista... ¿Qué tienen ellos en la cabeza? ¿Ah? Eso es como lo que tienen ellos en la cabeza. Yo creo, yo creo que en la vida hay momentos para hacer las cosas, como hay, se presenta la ocasión, el momento decimo justo, correcto, para hacer algo, ¿sabes? La, llamamos la oportunidad, que no sea simplemente oportunidad económica, o tener tiempo libre, es también tener como la actitud oportuna. Y yo creo que a esa gente ya, de nosotros se dice, en una expresión muy común, el tren ya como pasó y se fue, y nada más. Y ya no tiene como mucho sentido. Eso es. A nosotros, viajeros, nos pasa lo mejor, pero nos pasa con otras cosas.